Cerca de 2.500 migrantes armaron un campamento en Chihuahua, en la frontera de México con Estados Unidos. Las condiciones en las que viven allí son precarias tras operativos de las autoridades mexicanas para bajarlos de los trenes. Las personas indocumentadas quedan atrapadas ante la imposibilidad de tomar un transporte a Ciudad Juárez y la única opción es caminar cuatro días por una carretera de 444 kilómetros a través del desierto. Cientos de casas de campaña se extienden en un terreno a medio kilómetro de la unión de las vías que atraviesan el país de Chihuahua al Pacífico. Los extranjeros argumentaron que el problema es que las autoridades no les permiten usar medios formales de transporte y que el Instituto Nacional de Migración los persigue para devolverlos hasta el sur del país o a sus lugares de origen. Estoy inmigrando por tener una buena vida, tener un buen futuro, pero lastimosamente aquí en México la migración no nos permite. Si nos agarran, pues nos agreguen. Ellos nos dicen que nos van a dar comida, bebida, de todo, pero no es así. El Instituto Nacional de Migración disuadió a más de 27 mil migrantes para bajarlos de los trenes de carga en septiembre y octubre pasados, cuando comenzaron los operativos después de que la empresa Ferromax suspendió 60 ferrocarriles por la presencia de más de 4 mil migrantes en los carros y en las vías.